Vamos a dar una muy fuerte bienvenida a todos los Campus Más Vida, a toda la familia Más Vida Qué increíble estar con ustedes el día de hoy, poder compartir la Palabra de Dios En las últimas semanas que he estado compartiendo, he estado hablando acerca de temporadas Hablé de Elías y la temporada de Elías y cómo aún en su peor temporada Dios lo estaba preparando Para su mejor momento, cuando el enemigo quería amedrentarlo, atemorizarlo, acusarle, deprimirlo Dios quería usarlo para una unción nueva y yo creo eso con todo el corazón Que si estás viviendo una temporada difícil, el enemigo no te va a aplastar Dios va a permitir que esa presión exprima nueva unción de tu vida Cinco personas lo creen Luego hablé de Isaías, dice en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor Y a veces es en nuestras temporadas difíciles donde Dios abre nuestros ojos espirituales Para conocerlo y verlo de una manera nueva Y hoy quiero hablarte también acerca de ese concepto de temporadas Y quiero hablarte de cómo transformar nuestra temporada Cómo transformar una temporada Sabes, en las temporadas en sí no tenemos nosotros la capacidad de cambiarlas Pero sí podemos con la gracia de Dios transformarlas ¿A cuánto les gustaría acortar el invierno? ¿A acortar el calor? quizá Ok, hay temporadas que te gustaría cambiar, cierto Y hay temporadas en nuestra vida que nos gustaría cambiar Ojalá y pudiera reducir los años de bachillerato o de universidad A algún joven acá le gustaría que en lugar de cuatro años Fuera un año de universidad Pero hay temporadas que tú no puedes cambiar Hay cosas que tú no puedes cambiar Pero escucha, si puedes transformar una temporada Tú tienes la opción de qué tipo de temporada va a ser para ti Dependiendo de la fe y lo que aprendes en esa temporada Y quiero hablarte de cómo transformar tu temporada Y quiero contarte la historia de un profeta llamado Daniel Ahora Daniel y sus tres amigos Sus nombres llegaron en Babilonia Fueron Sadrach, Mesach y Abednego Daniel y sus tres amigos eran jóvenes judíos Que fueron deportados a Babilonia Cuando todo Israel fue exiliado a Babilonia Por su infidelidad a Dios Dios no iba a destruirlos pero quería purificarlos Y fueron exiliados a Babilonia Y en Babilonia Daniel y sus tres amigos Fueron escogidos para ser enseñados En las mejores universidades Les enseñaron los idiomas Les enseñaron ciencias Les enseñaron cómo incluso funcionaba A lo que entendían en ese momento De las estrellas y la ciencia En fin, fueron enseñados en todas las cosas Y fueron contratados por el rey Nabucodonosor Como parte de su grupo de sabios Eran parte de los sabios en la tierra Eran los consejeros del rey Y Daniel y sus tres amigos Eran parte de este equipo Y el rey Nabucodonosor Un día de estos Tiene un sueño de la nada Un sueño súper raro Súper fuerte que lo atemoriza Y dice a todos los sabios de la tierra Les dice Díganme que soñé Y luego interprétenme lo que soñé O si no los mato a todos Y entonces el encargado de los sabios dijo Don Nabu Mire este Si nos dice su sueño Entonces se lo podemos interpretar Pero no le podemos decir lo que soñó O sea eso es imposible Eso, eso no sucede Eso, eso no, no es posible Y el rey dijo Me vale Me dicen cuál es el sueño Y me lo interpretan O a todos los mando ejecutar Entonces Daniel se entera de esto Y Daniel toma cartas en el asunto Y literal tomamos la historia en este momento Daniel capítulo 2 Verso 16 Dice Daniel fue a ver al rey Y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño Después volvió a su casa Y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías Esos eran sus nombres judíos Cómo se presentaba la situación Al mismo tiempo les pidió que imploraran La misericordia del Dios del cielo Esa es una frase que ves muy seguido En el libro de Daniel Hablando de la distinción de un Dios verdadero Porque había muchos dioses falsos El Dios del cielo En cuanto a ese sueño misterioso Para que ni él ni sus amigos Fueran ejecutados con el resto De los sabios babilonios Durante la noche Daniel recibió en una visión La respuesta al misterio Entonces alabó al Dios del cielo Y dijo alabado sea por siempre El nombre de Dios Suyos son la sabiduría y el poder Él cambia los tiempos y las épocas Pone y depone reyes A los sabios da sabiduría Y a los inteligentes discernimiento Él revela lo profundo y lo escondido Y sabe lo que se oculta en las sombras En él habita la luz A ti Dios de mis padres te alabo Y te doy gracias Me has dado sabiduría y poder Me has dado a conocer lo que te pedimos Me has dado a conocer el sueño del Rey Que increíble, que increíble A veces pensamos que ciertas temporadas Difíciles no le pasan a cierta gente Pero sabes temporadas difíciles Pasan a todas las personas Aquí está Daniel y tiene acceso directo al Rey En otras palabras Él tiene un puesto importante en Babilonia Tiene un grado de intelectualismo Un grado de autoridad Un grado de prestigio Que le abre puertas delante del Rey Y aún así ahora está bajo amenaza de muerte ¿Cuántos saben que de la noche a la mañana Literal las temporadas pueden cambiar? ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Todo está bien? Como que wow la vida está color de rosa Todo está excelente Tu familia va wow Tu trabajo wow Y de pronto te cancelan un pedido En tu empresa De pronto se enferma un familiar De pronto alguien cercano fallece De pronto no te paga quien te debía Y se cerraron tus cuentas Algo sucede de la noche a la mañana En donde tu temporada cambia Literal no lo estabas esperando No estabas preparado Pero algo sucede Una mala noticia de salud Cualquier cosa cambia tu temporada Inmediatamente Y esto le pasó a Daniel Él estaba literal Pasando la padre Soy un sabio Estoy en Babilonia Todo va a estar bien La 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 Y toda la onda Estaba cantando las nuevas de Luismi Y todo eso Y de pronto De pronto Nabu dice Los va a matar a todos ¿Cuántos saben que eso es un cambio de temporada Medio así Feo? Y Daniel Literal Va a ver el rey Y Daniel pone su confianza en Dios Y Daniel transforma su temporada Porque te voy a decir algo Aunque las temporadas No discriminan Las temporadas Si causan cosas diferentes A personas diferentes Cuando yo era niño Me llevaban a los toros No voy a decir En contra o favor No más Cuando era niño Sale ok Por favor aquí Nadie me vaya El pastor Andrés Está a favor Tranquilos Hay todo un debate Pero cuando me llevaban a los toros Y me encantaba Que se ponía El matador Así frente Al centro del ruedo Y el toro Se veía Estaba pegando ahí Y abrían la reja Y salía el toro Pero invistiendo durísimo Y el matador aquí Con el capote Y nomás venía el toro Y lo hacía así Lo voy a hacer otra vez A ver si agarraron La no Y yo he aprendido Que a ciertas temporadas Tú y yo tenemos Que aprender a hacerles Porque Escucha bien Si tú Si tú no sabes Transformar tus temporadas Tus temporadas Te pueden cornear Quizá era algo temporal Pero si tú no sabes Atravesar temporadas Te pueden dejar Una cicatriz O te pueden incluso lesionar Emocionalmente Hablando De por vida Por eso hay gente Traumada Frustrada Angustiada Amargada Porque una temporada Les robó el gozo De Dios Les robó los sueños Les robó la fe Les robó la paz Me está siguiendo acá Pero en Cristo Jesús Nosotros vamos a transformar Nuestras temporadas Les vamos a decir Algunos van a llegar a casa Después del mensaje Y decir ¿Qué predicó el pastor? ¿En tu iglesia hay toros? Quiero darte de tres cosas Que yo veo en este pasaje Que el profeta Daniel Nos enseña Para transformar Nuestra temporada ¿Están listos o no? Ok Número uno El primer principio Que veo es Actuar con fe Es el primer principio Porque en aquellos tiempos Cuando tú ibas A visitar al rey Sin tener una cita previa Que él te llamara Tú podías En esa cultura babilónica Tú podías Perder Tu vida Literal Si el rey decía Yo no quiero ver a Daniel En vez de decirle Hoy no Sacaré una espada Y lo atraviesan O sea Requirió Mucha valentía De parte de Daniel Para enfrentar el problema ¿Me está siguiendo alguien Acá o no? Y en nuestras temporadas Difíciles Incluso Déjame decirte Temporadas buenas También pueden Hacerte perder Tu rumbo En temporadas Tú tienes que aprender A actuar Con fe ¿Qué significa eso? Voy a enfrentar Esta mala temporada Con una fe Que se arriesga Con una fe Que realmente Mira el problema A los ojos Y empieza A cambiar las cosas Mira Quiero leerte Lo que dice Gálatas Capítulo 6 Verso 9 Dice No nos cansemos De hacer El bien Porque a su debido Tiempo La palabra Ahí es Kairos Temporada A su debida Temporada Cosecharemos Si no Nos damos Por vencidos ¿Qué está diciendo ahí? No nos cansemos No nos demos Por vencidos Está hablando ¿Cuándo nos cansamos Si nos damos por vencidos? En una mala Temporada ¿Cierto? Dice No te canses No te des por vencido Porque vas a cosechar Por lo tanto Siempre que tengamos La oportunidad Hagamos bien A todos Y en especial A los de la familia De fe ¿Qué está diciendo aquí? Si estás en una mala temporada Donde estás queriendo Darte por vencido Donde estás queriendo Rendirte Te has cansado De hacer el bien Es en esa temporada Que si estoy pasando Un tiempo De dificultad Financiera Tengo que abrir los ojos Y ver si mi vecino Necesita apoyo Ver si alguien Necesita Mi generosidad Dices Andrés Yo no puedo ser generoso Con mi amigo Cuando estoy en temporadas De escasez Hermano En temporadas de escasez Es cuando más generoso Tienes que ser Porque si siembras En esa temporada De escasez Te está esperando Una cosecha En la próxima temporada Es en temporadas De escasez Donde a mí El Señor Me ha enseñado a dar He regalado carros En temporadas de escasez Es cuando el enemigo Me ha amenazado Y siento que no puedo Hacer más Dios me dice Andrés Da un paso de fe Y siembra En esta temporada Difícil Porque vas a cosechar En la próxima temporada Si estás pasando Un tiempo de ansiedad Y depresión Necesitas animar A alguien más Alguien está en un problema Difícil Pastor óreme Ayude Pero aquí está diciendo Gálatas Que si estoy pasando Una temporada de cansancio De quererme dar por vencido Siga haciendo el bien Porque entonces Va a cambiar la temporada Y voy a cosechar Lo que Dios tiene para mí ¿Sabe por qué Muchos siguen En la misma temporada Porque no siembran Algo diferente Cuando es temporada De siembra El agricultor No puede decir Ah no está re feo El sol Durísimo Está durísimo Y uno va a sembrar Ahorita está fuertísimo El sol No, él tiene que trabajar Las temporadas de siembra Son las más difíciles Hay mucho sol La tierra otra vez Hay que limpiarla Hay que arar Hay que levantar La tierra esa Que se ha hecho dura Es bien difícil Pero si tú no siembras En el momento difícil A la hora de la cosecha No va a haber nada ¿Estamos acá o no? Estás pasando Un tiempo de De soledad Es momento De que tú Recuperes amigos No es que yo No necesito amigos No por eso Tienes que mostrarte amigo Siembra tu amistad Para que tengas amistades No, no Es que siento que Siento que nadie me ayuda Es cuando tienes que Ponerte a servir En un área de tu iglesia Es que nadie me está Ayudando a mí Por eso Es que si empiezas A sembrar servicio Y empiezo a sembrar Generosidad Y empiezo a sembrar Ánimo a otros Y empiezo a sembrar Todo eso La Biblia enseña Que si no me canso De hacer el bien A su debida temporada Voy a cosechar Lo que Dios tiene Para mí Daniel Daniel En su momento De amenaza En su momento Donde él estaba A punto de morir Fue que él sembró Fe Se paró con el rey Y dijo Rey Deme tiempo Para interpretarle Su sueño Que pantalones De Daniel Digo Daniel Y si no te sale El chiste bro Y así es una temporada De siembra No sabes Que va a salir Del otro lado Y muchos Por eso Por el riesgo De no saber Que va a salir Del otro lado No siembran Y por eso Nunca salen Del otro lado Alguien agarró Pero si siembro Con riesgo Mi fe Mi generosidad Mi tiempo Mi servicio Mi ánimo Mi bondad A otros Voy a salir Y sabes Que la Biblia Dice Que no vas A cosechar Uno por uno Al treinta Por uno Sesenta Por uno Y ciento Por uno También Viene una nueva Cosecha Alguien puede Decir amén A eso Tienes que aprender A actuar Con fe Y sembrar Con fe En esa mala Temporada Ok Número dos Número dos Uy estoy emocionado De los dos puntos Que faltan Número dos Tienes que rodearte De amigos Correctos Que tengo que hacer Rodearme De amigos Correctos Fíjate que Daniel va Y le dice A sus dos amigos A sus tres amigos Les literal Los dos versículos Dice En uno Les contó Su situación Así les dice Y en el verso Que sigue Les pidió Que oraran Para que Dios Les considera misericordia ¿Vieron eso o no? Primera Les contó La situación Segunda parte Les pidió Que qué Muchos de nosotros Solo Estamos con amigos Con quienes Les podemos Contar nuestra situación Pero no tienen Peso espiritual Como para ayudarnos A cambiar Nuestra situación Es como el hombre Que está pasando Problemas matrimoniales Y va a pedir consejería A sus amigos En el bar Entonces de un lado Tiene a un cuate Que se ha divorciado Tres veces Dice Ha de tener Harta experiencia Del otro lado Tiene a su amigo Que ya ni tiene esposa Y tiene dos novias Simultáneamente Y ahí está Aquel No es que Mi vieja Yo ya no sé Cómo va a estar La onda ¿Qué le van a aconsejar Esos? No pues cuando Se llegue a ese momento No hay nada más Que hacer Más que dejarla ir Vive la vida Hay muchos peces En el mar Estás joven Esa es la consejería Que te van a dar Esos amigos Pero si tú vas Con amigos Como Sadrach Mesach Y Abednego Te van a decir Hay un propósito De parte de Dios Sabes Sabes Ellos te pueden aconsejar A su experiencia Pero alguien que ama La palabra de Dios Te va a decir Ey Ama a tu esposa Como Cristo ama La iglesia Quédate con ella Haz las cosas bien Sírvele Dale más masajes En los pies Llévala a cenar Más seguido Pídele perdón Humíllate Vamos No estamos aquí Por un tipo de romance Hollywoodense Estamos aquí Para amarnos Los unos a los otros Como Cristo nos ama Tú tienes que Te van a aconsejar bien Te van a aconsejar bien Fíjate lo que dice Salmo capítulo 1 Verso 1 Dice Dichoso el hombre Que no sigue El consejo de malvados Ni se detiene En la senda De los pecadores Ni cultiva La amistad De los blasfemos Sino que en la ley Del Señor Se deleita Y día y noche Medita en ella Es como árbol Plantado A la orilla De un río Que cuando llega Su temporada Da su fruto Y sus hojas Jamás se marchitan Todo cuanto hace Prospera En cambio Los malvados Son como paja Arrastrada Por el viento Quiero que vea esto Y te voy a explicar Este verso Tenemos que aprender El balance Como creyentes De tener amigos Y ser amigables Y cultivar amistades Con gente No cristiana Yo tengo un montón De amigos no cristianos Porque mi deseo Es que vean en mí Algo diferente Y conozcan a Cristo Jesús Pero con ese grupo De amigos No les pido Consejería matrimonial Tengo un grupo De amigos Que he cultivado Que aman La palabra de Dios Que aman A Dios Que aman A su familia Que tienen Alguien está Siendo acá Con ellos No solo son mis amigos También son mis consejeros Y lo que está diciendo acá Es que Claro podemos tener amigos De todos los círculos Porque somos luz En las tinieblas Pero tenemos que cultivar El consejo de gente Que ama la palabra de Dios Tenemos que cultivar La amistad de gente Que conoce la palabra de Dios Y dice así Dice así Si tú amas la Biblia Y meditas en la palabra de Dios Día y noche Dice Serás como un río Plantado Junto que A corrientes de agua Junto a la orilla de un río Quiero que vea esto Soy un árbol ¿Parezco un árbol? Sin hojas Ok Pues soy árbol Es otoño Y estoy Estoy En una montaña Estoy en una montaña Michoacana Y en esa montaña Hay temporadas de lluvia Y temporadas de secas Yo como árbol Tengo que decir Señor Como decimos En mi rancho Ojalá Y llueva Esta temporada Ok Que llueva Esta temporada En otras palabras Yo estoy a expensas Como un árbol En el monte De que esa temporada Llueva Porque si no Mi fruto La próxima temporada Va a ser muy escaso Estamos acá Pero dice Agua Siempre está pasando Esta enseñanza Esta enseñanza Es para otro grupo De gente Porque en este En esta reunión Hay personas Que están sirviendo En un grupo Conexión Tienen amigos Están haciendo La iglesia Están aman A su amigo O sea Mi pregunta para ti Es ¿Qué tipo ¿Qué tipo De amigos Tienes tú Y qué tipo De amigo Eres tú Porque no Solo es Quiero demandar Mejores amigos Tengo que ofertar Ser un mejor amigo Tengo que ofertar Una mejor amistad Yo creo Que más vida Tiene que ser La clase de iglesia Donde podemos Ser transparentes Unos con otros Vulnerables Animarnos Tener buenos amigos Aconsejarnos Que cuando alguien Llegue Oiga comadre Escucho el nuevo chisme Te diga No escucho chismes Yo hablo Cosas buenas Y si tienes Algo que decir Llévalo directo Al liderazgo Porque yo no Escucho chismes Bueno ok Rodéate de Los amigos ¿Qué? Correctos Amigos Vuelta con alguien Dile Quiero ser un buen amigo Dígaselo Quiero ser un buen amigo Ok número 3 ¿Está listo o no? Número 3 ¿Qué es lo que hizo Daniel? Entonces Actuó con fe Fue con el rey Dos Se rodeó de amigos Correctos Número 3 ¿Qué fue lo que hizo? Le pidió a Dios Sabiduría Número 3 Pídele a Dios ¿Qué vas a hacer? Sabiduría Pídele sabiduría Quiero que Que lea esto conmigo Porque Porque creo que Yo nunca lo había visto Y quizá tú tampoco Esto nos va a enseñar mucho Si lo pueden poner en pantallas Por favor Este versículo Daniel 2 Verso 21 Ahí está Ok Él cambia los tiempos Y las épocas Pone Y depone reyes La parte que sigue Él da A los sabios Da sabiduría Y a los inteligentes Discernimiento Lo voy a leer otra vez A ver si ya la pescó Él cambia Los tiempos Y las épocas Pone y depone Reyes A los sabios Da sabiduría Y a los inteligentes Dice Lo voy a leer otra vez A ver si ya la captó Dios cambia los tiempos En el lago Y hubo una tormenta Con sus discípulos Y lo despertaron Dijo Hombre es de poca fe Lo despertaron Y le dice al viento Y al mar Le dice Y los discípulos Dicen ¿Quién es este? Que aún los vientos Y el mar Le obedecen Servimos a un Dios Que puede hacer llover Cuando no ha llovido Que puede secar la tierra Cuando ha llovido Que hace que un desierto Sea un río Servimos a un Dios De esa manera ¿Es cierto o no? Él cambia las épocas Puede cambiar tu temporada Pero cuando no lo hace También puede cambiar A quien está causando Esa mala temporada Él pone y quita reyes Hay veces que el liderazgo De cierto lugar De cierta empresa De cierta nación Está causando Una mala temporada Para la gente Si Dios no cambia La temporada Dios puede cambiar Al liderazgo Pero dice ahí La palabra O sea yo me imagino Que Daniel le hizo así Dijo Dios por favor Cambia la mente del rey Cambia la temporada Que esta noche Ya no se Ya no No haya ninguna amenaza De muerte Y Dios dijo No, no voy a hacer eso Bueno Dios Entonces mata al nabu Que le caiga un rayo Ahorita señor Y fulmina al nabu Porque se metió Con un hijo de Dios Y Dios dice No, tampoco voy a hacer eso Y entonces Te voy a dar sabiduría Para navegar La mala temporada Y el mal liderazgo Te voy a dar entendimiento Soluciones Ideas No, no Alguien tiene que emocionarse Esta noche Porque mucha Mucha gente Decimos así Decimos así Señor Señor estoy pasando Estoy pasando un tiempo De escasez Abundancia En el nombre de Cristo Y luego La próxima semana Señor sigue igual Háblale a mi jefe Que me duplique el salario Porque soy un hijo de Dios Y pasan varias semanas Y Dios no ha hecho eso Y dice Y luego Dios ¿Qué vas a hacer? Te voy a dar sabiduría Te voy a enseñar A sembrar en tiempos malos Administrar tu dinero bien Y a que aprendas Que de la nada Puedo darte todo Te voy a dar sabiduría Te voy a dar sabiduría Dices Señor Te pido que cambies Mi matrimonio Estamos en una mala época Pero ven Señor Quita las malas vibras De mi casa Señor Quita toda esa onda Cambia a mi esposa Cambia a mi esposo Mis hijos También están contribuyendo Sácales el demonio Señor Te pido por favor O hijos Que dicen Señor Mis papás Le saques a ellos El demonio Y todo un sacadero De demonios Y no pasa nada Y luego a lo mejor El esposo dice No pasó nada No cambió la temporada Próxima semana Señor Bendice a mi esposo Y llévatelo a tu gloria Rapidito O sea es como que Ya salgo con él O sea No lo cambia No cambió la cosa Ahora Cámbialo a él Llévatelo O sea Vai O dame uno nuevo O algo O sea Literal así Hora mucha gente Pero que tal Si Dios dice No Y no Que tal si dice No quiero ni cambiar La temporada Ni cambiarte el esposo Te quiero cambiar a ti Te quiero dar a ti Sabiduría Te quiero ensanchar Tu fe Ensanchar tu capacidad Quiero darte Hombros más grandes Para cargar más cosas Fuertes Quiero darte la piel Que se te resbalen las cosas Como tipo plumas De pato Que se te resbale Lo difícil Quiero darte un corazón Como el de Cristo Quiero darte ideas nuevas Dios Señor Te pido Te pido Que me promuevan En el trabajo Porque soy un hijo Me lo merezco Dice Bueno Señor Cámbiame el jefe Pero ya Señor Acá estamos En las peticiones Señor te pido Si el Pastor Andrés Está orando Yo te pido Que me cambies Al jefe Jefe Cambia Llegas el lunes Sigue el jefe Y más enojado contigo Para que fui a la iglesia No cambió nada Y luego Dios dice Te quiero dar ¿Qué tal? ¿Qué tal si Dios no quiere Ni darte la promoción todavía Ni cambiar tu jefe todavía Porque quiere a ti Darte una solución Y estrategia En el área de ventas En el área de contabilidad En la que estás En el área de recursos humanos En cualquier área En cualquier área Que tú seas Quiero darte una solución Tan extraordinaria Por revelación divina Por ideas de parte de Dios Que nadie se le pudo ocurrir Que nadie se le pudo ocurrir ¿Qué tal si te enteras? Orando nomás esas dos oraciones Cambia la temporada Cambia la persona Cambia la temporada Cambia la persona Cambia México Cambia el presidente Cambia Necesitan sabiduría Necesitan sabiduría Pídansela a nuestro generoso Dios Y Él se la dará No los reprenderá Por pedirla Pero hay un problema Con el verso en Daniel Porque dice A los sabios Les da sabiduría Y a los inteligentes Les da discernimiento Yo digo Señor ¿Debería ser al revés? Tip ¿No crees que a los mensos Debes dar la sabiduría? O sea Está como Como que está medio raro Ese versículo O sea Este ¿Cómo es que a los Que ya son sabios? O sea ¿Por qué? O sea Ahora Sabiduría Escucha bien Es la correcta Aplicación Del conocimiento Que tienes hoy De Dios Y de la palabra de Dios E incluso Es la correcta No es saber mucho Es la correcta aplicación Un sabio No es que sabe mucho Es que sabe De dónde proviene Lo que sabe Y a quién le debe Sus decisiones Porque Proverbios dice Que el principio De la sabiduría El principio De la sabiduría Es el que El temor A Dios Por lo tanto A quien obedezco Determina mi sabiduría No cuanto conozco En otras Dice aquí A los sabios ¿Qué es lo que hizo Daniel Daniel pudo haber Haber huido del país Pudo haber hecho Un montón de cosas Pudo haber armado Una Un ejército secreto Para matar al rey Pero Daniel En el temor de Dios Hizo lo correcto Obedeció a Dios Y siendo sabio Porque estaba Obedeciendo a Dios Le pidió a Dios Nueva sabiduría ¿Estamos acá o no? Yo ya les he contado Esta historia muchas veces Pero se la voy a contar Otra vez Porque el domingo pasado Hablando con mi pastor Estábamos compartiendo Testimonios Todo lo maravilloso Que está pasando En más vida En las diferentes ciudades Y lo increíble Que está sucediendo Y la bondad de Dios Sobre nuestras vidas Y estábamos muy conmovidos Hablando de eso Y le dije ¿Sabe? Yo me acuerdo muy claro Un día Que usted Mi primer año De instituto bíblico Usted nos motivó A los estudiantes A ser generosos Usted nos habló De ofrendas Y diezmos Pero ese año Más bien nos motivó También a dar Encima de eso Nuestra ofrenda A misiones Y nos dio Un folletito Le dije Y él recordó Exactamente cuál era En el testimonio Del hombre Del folletito Es que Él cuando era muy pobre Empezó a dar Tan solo Diez dólares al mes A las misiones El primer año Y el segundo año Lo duplicó A veinte dólares El tercer año A cuarenta Y leí el folletito Y decía Que había dado Que hasta el día De hoy De ese folleto Estaba dando Al año Ciento cincuenta mil dólares A las misiones Y cuando yo leí Ese folleto Yo estoy aquí Con mi pastor Y usted nos estaba Motivando A estos estudiantes Pobres En ese instante A dar a las misiones Dije Dios me empezó A hablar De una manera Muy profunda Dije Y ese día Me comprometí a Dios A darle a Dios Mis diezmos Y ofrendas Pero ese día Me comprometí a Dios A empezar a dar A misiones Le dije Y ese año Aún cuando no me alcanzaba Para otras necesidades Que trabajaba Lavando los baños Del instituto Dios lo usó a usted Para romper en mí Una mentalidad de pobreza Y hacerme generoso Dije Y empecé a dar Cada mes Veinte dólares al mes En mi año Y el segundo año Empecé a dar Cuarenta dólares al mes Mi tercer año Empecé a dar Ochenta dólares al mes Le dije El tercer año Me faltaban Mil quinientos dólares Para pagar mi cuenta Y no me iba a graduar Con mis amigos Y un día Antes de la graduación Un tío Me habló por teléfono Para preguntarme Cómo estaba ¿Qué necesito? No pues me falta Para graduarme ¿Cuánto hace falta? No pues tanto Te los mando mañana Le dije Yo aprendí En el instituto bíblico A vivir en fe Y a ser generoso Y mi pastor Me pausó allí Y le expliqué De las maneras En que Dios Ha llevado a mi esposa Y a mí A cada año Ser más generosos A la obra de Dios Con la gente necesitada Y la clase de generos Que Dios Ha puesto en el corazón Y me paró allí Me detuvo En la conversación Y me dijo Andrés Allí está el secreto De por qué Dios Los está usando Porque has aprendido A obedecer A Dios Y le voy a decir algo Como aprendí sabiduría En mis finanzas Me hice sabio Porque temí a Dios En lo que eso me enseñaba Por lo tanto He aprendido a ser sabio Con mi esposa He aprendido a ser sabio Con mis hijos He aprendido a ser sabio Con mis amigos He aprendido a ser sabio Con mi tiempo He aprendido a ser sabio Pastoreándolos Por la gracia de Dios He aprendido a ser ¿Por qué? No, no No porque Los sé mucho Sino porque A los sabios Da más sabiduría A los sabios Les enseña más cosas A los sabios Les da mayor crecimiento A los sabios Les da mayores soluciones Por eso es que Los sabios Transforman su temporada Cuando las temporadas No cambian Tú vas a cambiar Cuando el líder No cambia Tú vas a cambiar Cuando tus padres No cambian Tú vas a cambiar Cuando tu esposo No cambia Tú vas a cambiar Tú vas a recibir Sabiduría Vas a aplicar La palabra de Dios Vas a temerle a Dios Vas a tomar decisiones Difíciles Y en esa temporada Vas a transformar Tu vida Vas a transformar Tu futuro Vas a sembrar Y a la próxima temporada Vamos iglesia Vas a cosechar Todo lo que Dios Ha prometido Todo lo que Dios Tiene para ti Para el creyente No hay malas temporadas Solo hay temporadas De siembra Y de cosecha Temporadas de sabiduría Temporadas de crecimiento Amén Señor te damos gracias Porque tú eres bueno Gracias por tu palabra Señor solo tú sabes Que temporada Se está viviendo Cada persona Cada familia Cada matrimonio Cada joven Aquí cada profesionista Solo tú las conoces Pero el día de hoy Señor aprendemos De tu palabra Y te pedimos Señor Que nos enseñes A actuar con fe A sembrar Aún cuando no queremos sembrar Padre A sembrar ánimo A sembrar servicio A sembrar amistad A sembrar generosidad En nuestras temporadas Difíciles Señor enséñanos A rodearnos De mejores amigos Padre gracias Porque hoy estás Acercándonos A nuevos amigos Y gente está conectándose A grupos Conexión Y a servir En un área De la iglesia O quizás simplemente Cultivar amistades Que te aman Y te conocen Padre y también Te doy gracias Porque nos estás dando Sabiduría Si tú necesitas Sabiduría El día de hoy En cualquier campus En cualquier lugar Que nos estás escuchando Por favor quiero animarte A levantar tu mano O simplemente poner La frente de ti Dile Dios Dame sabiduría Señor enséñame A ser sabio El día de hoy Decido Tener un temor Santo de Dios Amarte sobre todas Las cosas Decidir conforme A tu palabra Hoy quiero aprender Sabiduría Señor pido sabiduría Para el trabajo Sabiduría Para la escuela Sabiduría Para la familia Sabiduría Para las finanzas Sabiduría Para la empresa Sabiduría Señor Para las amistades Sabiduría Para cómo ser Padres Sabiduría Para cómo ser Esposos y esposas Sabiduría Señor En la profesión Y en la carrera Y en el arte En el que estamos Padre yo creo En el nombre De Cristo Jesús Sobre cada persona Que me escucha Que viene una sabiduría Sobrenatural Soluciones extraordinarias Que nadie Que nadie Pudo haber Dado más Que Cristo Jesús Sabios Que transforman Su temporada En el nombre De Cristo Jesús Todos decimos Amén 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 Pongas tu mano Sobre tu corazón Cierra tus ojos Por favor Ahí en tu lugar Todo mundo Vamos a hacer esta oración Di conmigo Señor Jesús Creo y confieso Que eres el Hijo De Dios Que moriste Por mí en la cruz Y resucitaste Para darme salvación Me arrepiento Y recibo tu perdón Lléname con tu Espíritu Santo Hazme una persona Nueva A partir de hoy Creo que tengo Tu sabiduría Tu liderazgo Tu guías mi vida Creo que soy Hijo de Dios Que tú me amas Que me aceptas Y que tengo Vida eterna Amén ¿Cuántos hicieron Esta oración Por primera vez Quizá en algún campus Quizá en esta reunión Podrían levantar su mano Por favor Decime Andrés Yo hice esta oración Gracias, gracias Vemos tus manos Gracias, gracias, gracias Increíble Vamos a darle un fuerte aplauso A todos los que levantaron su mano Por primera vez Increíble Dios te bendiga Nos vemos próximo fin de semana En Domingo de Visión Amén